de la semana. Yajaira Plasencia y tu protagonista en Domingo al Día. En medio de la polémica, Yajaira presentó su nueva orquesta de salsa, cumpliendo así una meta de años. Era mi sueño siempre tener una orquesta en mi empresa, pero yo quiero que los chicos tengan su nombre propio, que los conozcan. Vamos a imponer un nuevo género, vamos a imponer nuevos pasos, vamos a imponer de todo. Las chicas y los chicos van a tener que morirse por mí y por los chicos. De todas maneras. Yajaira se le acusa de haber desarmado a la orquesta varonil de son tentación. El reventonazo de la chola la puso frente a frente a su ex jefa y compañera, Paula Arias. Yo no me siento culpable, ni siento que te he traicionado, ni siento que te he tirado puñales, como tú lo dices. Ellos vinieron a buscarme. Y eso yo te lo puedo jurar, porque te lo puedo jurar. Ellos vinieron a buscarme. Dani vino a mi casa y me dijo, Yajaira, iba a estar con nosotros Aníbal. Aníbal iba a ser el que los manejaba, no sé, porque los chicos ya tenían pensado irse. Entonces le digo, Dani, ya, pero primero, ya no trabajas con Paula porque no quiero tener problemas con eso. De repente sabes cuál fue mi error, que sean tus chicos y tu orquesta. Pero si ellos vinieron a mí y me pidieron trabajo, como alguna vez yo lo hice contigo, con otras orquestas, ¿qué puedo hacer? Yo jamás, por favor, un ratito. Yo jamás, jamás, jamás en la vida te haría daño o... Un abrazo se dio el encuentro televisivo, pero al parecer no fue suficiente para recobrar la amistad ni ganar el perdón. O sea, ¿no te quedaron claras las cosas? Faltaron muchas cosas por hablar, pero así es el tiempo en la televisión. Bueno, ¿y qué se dijeron en el abrazo? ¿Eso sí puedes contarnos? Bueno, que no fue la intención herirme. ¿Perdón? ¿Que no fue qué? Que no fue la intención herirme, no fue la intención traicionarme, simplemente que, bueno, ellos cometieron el error de no avisar, no despedirse, y el error de callarse, ¿no? Porque todo esto yo me iba a enterar solo en la conferencia de prensa. Eso iba a ser más chocante para mí. ¿Lo has perdonado? Tenemos mucho que hablar solas. ¿Lo van a hacer? Tal vez. Ay, Pau sabe conocer las cosas, ella sabe que la quiere un montón, las cosas no han sido como, de repente se la han pintado a ella, porque se la han contado con mala onda, que los chicos son estos, que son el otro, pero ellos son buenos chicos, lo único que es, no, mira, no han matado, no han robado, no han hecho nada malo, están buscando trabajo, conocérselos como que hacen, sino también uno por uno, ellos quieren surgir, quieren ser talentosos. Yajaira a sus cortos 21 años, también hizo frente a una farándula despiadada, que en vez de valorar su dura carrera, criticó cada defecto de una joven trabajadora. Yo canto, yo bailo, hago muchas cosas, es difícil, porque se han dicho muchas cosas, yo lo único que quiero, es que estoy a par, estar tranquila, hacer mis cosas, que se deje, tanto de, de, que minimizar, o cuando, debe ser lo contrario, deben decir, oye, qué bueno, una mujer peruana, trabaja de los 12, 13 años, y mira, o sea, está logrando sus cosas por sí sola. Sí, sí me han criticado acerca de las carteras, los lentes, los anillos, todo lo que me pongo, ya por eso me lo ha comprado, o sea, nada me puedo comprar yo, imagínate. Sí, hay varias cosas que de repente él me ha podido obsequiar, hay cosas que yo le he podido obsequiar a él, pero hay cosas que también me compro yo, todo el mundo sabe que yo trabajo, yo trabajo desde siempre, entonces yo viajo, dejo de ver a mi familia, dejo de ver a mi propio enamorado, por ganarme mi dinero, comprarme mis cosas, pero sobre todo, darle bienestar a mi familia, que es mi prioridad. Su regreso a las pantallas la puso nuevamente en el centro de los comentarios, con una figura más esbelta, todos se preguntaban qué se había hecho. ¿Qué te has hecho? Nada, amigo, absolutamente nada. ¿No has hecho nada? No, para nada, para nada, para nada. ¿Qué voy a operar, no? Aparte, tengo miedo. No, no me digan nada en realidad, estoy contenta como estoy, si a mí me gusta es suficiente, yo no sé maquillarme, estoy en un desastre maquillándome. ¿Ya? ¿Cómo no has encontrado gente que sí? Aquí las expertos, ¿ya? me van a ayudar, me están ayudando. Entonces, ¿eso es? Gracias. Sí, eso es en realidad, el maquillaje ayuda muchísimo, transforma rostros en maquillaje. Lo que sí puedo decir, es que sí me he bajado de peso bastante, ¿no? Pero, pero no, nada de operaciones, cero operaciones. Ojo que no tengo nada en contra de eso, ¿no? pero sí, ¿no? ¿Y producto de qué te has bajado de peso? De la gente, o los ensayos, o los viajes. Estamos en el Backstay de Yajara Placenta, ¿cómo la están maquillando? Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Te has hecho algo? Porque dice la gente que esta nueva aparición, ¿te has hecho algo tú? No, para nada, para que vas todo es natural, mira la nariz, el borde sobre todo. Mira esa papá, es natural, como la de tu camarógrafo, igualito, venimos del mismo camar. Junto a la Yajaira, con literalmente su doble, Yajaira Placenta. Báilemos, bailamos, y mueve su toto, puta. Mueve el toto, 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 mueve el toto. No, ya la conocí, ya la hacía, es igualita a mí, otra, identica, ¿cómo se ha ido, no lo ves? Por supuesto, somos igualitas. Por supuesto, el único, la única diferencia es el talento, ¿no? porque ella sí canta, y yo, ¡ay, no más! Somos igualitas, míralo. A ver, igualitas, listo. Igualitas, igualitas, mira. Míralo de perfil, mira, es que yo no tengo perfil, soy redonda, pero voy a intentar. Listo. Bueno, ¿pasarán la prueba del centímetro? Un ratito, el centímetro, y a mí me traje de a metro, a mí me traje de 10 metros para arriba, hermano. La foquita fue otra de las sorpresas que le preparó el magazine. Miren, ¿ah? No solo en millones, ¿cómo estamos? Bien, ¿estás mirando? Sí, sí, bien, disculpenme que no puedo hablar mucho, tengo que ir a... Tengo que irnos a buscar cosas que vamos a comprar como pareja, ¿Qué le vas a regalar por él? Bueno, este... Se va a matar, vamos a ver. Sí, cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas, ¿cómo es que? ¡Anda, cuida el Lamborghini! ¡Uy! Sí, sí, está de afuera. No, pero no, delante de los periodistas no me trates así. Perdón, perdón. no, Anda, cuida el Lamborghini. ¿Tiene más Bemba, o el... Tú tiene más Calva. Esta joven no para. Luego de un día cargado de actividades y en entrada a la noche, llegó al distrito de San Luis, donde ensaya con sus protagonistas. Bueno, esto es exclusivo, estamos en... en el búnker de Yajair. ¿No? No, no, ensayando, ensayando. Ensayando. En el estudio, en realidad. Sí, claro que estamos en el ensayo con todos los chicos, un día, ha sido un día full. Sí. Hay que decir que son las once y media de la noche, ¿no? ¿Y qué tienes en el estómago? Eh, una hamburguesa. Nada más. Una hamburguesa, así ya después comeré ahí. Ajá. Sé que te amaré es el éxito con el que empieza su carrera como solista. En el estudio de grabación vimos a una Yajaira libre y genuina, haciendo lo que más le gusta. Pues, a mí me encantan las canciones de Yuri y dije, no, esta canción es de todas maneras. Aparte, yo también, o sea, me gusta bailar mucho y todo, pero quería entrar un poco a la salsa romántica. Quiero agradecer, por favor, a Gorra Guis, que a los chicos están las gorras, mira, mira, poncha, poncha las gorras guis. Gracias a Víctor Plasencia, a Motivos Spa, a Daisy Córdoba, a La Segura, a Chantal, la amiga hermosa que me hizo los coros de la canción. De nada me olvido, nada más. Ajá. La joven ha listo un súper concierto para presentar su nueva banda. Se continúa con sus animaciones. Esta vez, llegó a Villa María del Triunfo en este moderno aulo, propiedad de su enamorado Jefferson Farfán. La nave era conducida por un chofer del futbolista y solo la transportaba a ella, ya que su cuerpo de baile llegó en otra unidad. Yajaira bailó el totó con su público y cantó su nuevo éxito. La vida le da estas oportunidades, así como conocer a sus estrellas favoritas. En los sets de América TV, Yajaira conoció a Cervantes y Florentina. Una foto todavía con él, por favor. A ver. No, porque supe de ella, supe de ella por ahí, por la televisión de acá, la televisora nacional. Y chévere, hermoso, su música, lo que hace, lo que hacía con su agrupación y lo que ahora está planteando hacer sola, también increíble. Son sus padres, me voy a morir ahorita, te lo juro. Me voy a morir. Me lo juro. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Tiene talentazo. Para nosotros es bueno. Una panita que canta sabrosa. ¿Tú eres la que estás cantando? ¿Hace rato? Sí. ¡Wow! Yajaira, presencia. Impresionante. Una foto, por favor. Yajaira vive también el cuento de hadas con el príncipe azul, aunque su relación siempre esté en el ojo de la tormenta. Dios te manda las cosas por algo. Dios hace las cosas. Él tiene designado para ti ya una vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo creo. No sé si será suerte. No sé si será, como han dicho, la suerte de la fea, la bonita, la desea. Me tocó, pues. Me tocó y estoy feliz, estoy tranquila. No por el hombre que tiene mucha plata, sino por la clase de hombre que me ha tocado. Si Jefferson te diría que dejes la carrera de cantante, por emprender una vida juntos, ¿la dejarías? No. ¿Está en tus planes ser mamá y que tus hijos le digan papá a Jefferson? Sí. Los hijos del futbolista han sido un tema espinoso. Yajaira y su mamá tocan con pinzas la tirante situación que vive Farfán. ¿Cómo va ese tema? No pienso la de ese tema. En realidad, respeto mucho a sus hijos y su vida familiar. Ah, correcto. ¿Pero tú ya los has tenido oportunidad de conocer? No, 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 para nada. Más adelante, de repente. ¿Y lo pensaste tener una relación con él teniendo en cuenta la carga familiar que traía un hombre ya de 31 años? Créeme que no solamente empecé en eso, empecé en todo lo que se venía, porque se iba a venir un boom. Así que, ¿cómo has podido ver el tema? Se sigue hablando hasta el día de hoy, ¿no? Ya ha pasado, mira, cuántos meses. ¿Vas a asumir ese cargo también? Sí, ¿por qué? ¿De los hijos en algún momento? Ah, por supuesto, claro que sí. No, mamá, ellos tienen su mamá. Ellos tienen su mamá. Y yo voy a ser una gran compañera para Jefferson, para sus hijos, su amiga, tal vez, ¿no? Claro que sí. La pareja de su hija ya tiene hijos. Ah, claro. O sea, ¿cómo lo has hecho con eso? Pero si quiere... En realidad, sí, pero... Después conociéndolo a Jefferson, tratándolo, que es un excelente chico, si ella lo quiere a él, tiene que querer a sus hijos también. Una enamorada y a Jaira reveló que, dicen, es la canción preferida por ambos. Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Solo para llamarte y contarte las mañanas La salsera y su potente figura no podían dejar de pasar por la prueba de domingo al día. Como nadie se resiste a la prueba del centímetro, tú tampoco, obviamente. Jefferson Delgado, por favor. Listo. No estás mala. Jeffrey, Dios mío. Te dije. ¿Cien? ¿Cien? ¿Ah? ¿Qué razón? Ya Jaira Plasencia fue la protagonista de la semana. Estrenó agrupación y trató de acabar con todas las polémicas para gozar de la vida que la llena de amor y éxito. Tiene apenas 21 años y está claro que esto recién comienza. Yo sé, sé que te amaré Como amé un día Nunca me cansé